... ...no sé por qué se pixeliza, hay momentos en los que salen unos pixels... ...bueno, como se está viendo, es muy importante... ...que toda la superficie, todo el área de inspección... ...quede bañada de líquido penetrante y con cantidad suficiente... ...para que pueda entrar en las posibles discontinuidades. Hemos hecho una cara, esta podría ser la cara A... ...que identificaba antes la probeta que va a ser objeto de ensayo... ...intercomparación, y esta podría ser la cara B. Volvemos a aplicar con la brocha... ...o sea, no es pintar con el líquido penetrante, lo que hacemos... ...sino es bañar la superficie, vuelvo a repetir, con este líquido penetrante. ...una vez que se ha bañado con líquido... ...el líquido penetrante se deja un tiempo para que éste pueda entrar en las discontinuidades. Tenemos que tener en cuenta que las discontinuidades que estamos buscando son muy pequeñas... ...y el líquido entra por capilaridad, luego es necesario dejarle tiempo para que entre. Pueden ser 20 minutos, pueden ser 15... ...en principio, en este ejercicio, en este ensayo nosotros hemos utilizado 20 minutos. Entiendo que el protocolo determinará el tiempo de penetración... ...porque este parámetro sí es determinante para que sea comparable. 20 minutos, pues 20 minutos. Aquí incluso nos dice que a los 10 minutos podría ser recomendable... ...si deseemos que se ha quedado aquello difuminado, volver a aplicar más penetrante. Bien, la siguiente fase sería eliminar el exceso de penetrante. Todo ese penetrante que no ha entrado, tenemos que eliminarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se coge papel y se va quitando con papel seco, en este caso... ...se va quitando el exceso de penetrante. Si se está moviendo, hay que hacerlo con cuidado, no hacer, como dicen los de Masterchef... ...Marí la cochina, o como, no sé cómo... Es decir, lo que no podemos hacer es preparar ahí un barro con el penetrante... ...bueno, mirar de alguna manera, que aunque hay suciedad y se ve cosas rosas... ...por allí, por al lado, pero en general esto está bastante ordenado y limpio. Si se hace con un poco de cuidado, pues, bueno, pues quedará alguna mancha. Allá abajo estamos viendo en el fregadero que ha caído, ha caído penetrante. Esto hay que hacerlo, pues no sé, con unas bandejas o si no tenemos una instalación de este estilo... ...pues poner unas bateas para recoger la posible suciedad, trapos y demás que ensuciemos. No, una vez que se ha eliminado el exceso de penetrante con trapo seco... ...se procede con un trapo húmedo a volver a pasar porque todavía podían quedar restos. Y de hecho, finalmente, pasaremos un trapo húmedo para verificar que... ...¿veis? Todavía ha sacado rosa ese trapo. ...un trapo húmedo con el disolvente, en este caso el nuevo EPR5, eso es un disolvente... ...con ese... ...sí, sí, cada laboratorio tiene que llevar su familia de productos, los productos que tienen que llevar... ...concretamente son esos tres, un eliminador, un penetrante y un revelador que sean de la misma familia... ...y que no estén caducados. O sea, aquí no hay esa calibración que estamos hablando de otros equipos, sino que aquí es que... ...el penetrante, el producto, tenga sus capacidades químicas, estén bien... ...y por tanto hay unas fechas de caducidad puestas en los botes. Bueno, seguimos con la eliminación del exceso de penetrante. ...y veis, está... ...ahora va a hacer la comprobación de que ya está todo el penetrante eliminado, no saca rosa en el trapo. ...muestra a cámara que el trapo está saliendo limpio, por tanto ya no hay resto de penetrante. Eso es importante porque de no hacerlo así nos quedará un fondo rosáceo que puede llegar... ...depende de lo mal hecha que estuviera esa limpieza, si el fondo rosáceo es muy alto... ...pues lo que va a hacer es que nos va a impedir distinguir las discontinuidades que tengan atrapado. Aplicamos el revelador, el revelador hay que aplicarle a una distancia, dice aquí de 250 a 300 milímetros de la superficie... ...de tal modo que dejemos una capa uniforme, se humedezca. Esto lo que es, es partículas de material absorbente finalmente divididas en suspensión de un alcohol... ...que va a ser volátil y se va a ir y entonces nos va a quedar el resto como si hubiésemos echado un talco. No le pega con el chorro directamente allí y prepara también ahí un barro... ...sino que está aplicando con esa pulverización, está aplicando una capa continua. Aquí nos está diciendo que si estamos viendo que ya se está empezando a ver ahí una discontinuidad... ...que como habéis visto anteriormente no se veía y parece que es una indicación fuerte... ...el echarle algo más de material absorbente y por eso vuelve a echar revelador. Una vez que se ha terminado de aplicar esa capa uniforme habrá que dejarlo 15 minutos... ...y hacer la observación con suficiente iluminación, entre 500 a 1000 luces. Es importante hacer observaciones una vez que tenemos esa capa uniforme... ...en la mitad del tiempo de penetración y al final del tiempo de penetración. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo esas discontinuidades que son poritos alineados... ...pero depende del tamaño del poro, de la profundidad que tenga... ...de la cantidad de líquido que haya atrapado... ...cuanto más tiempo pase la mancha se va a extender más. Eso nos dará también de alguna manera una información acerca del volumen de líquido que haya atrapado... ...y por tanto es presumible que la discontinuidad sea mayor cuanto más líquido sude. Fijaros, ahí esa discontinuidad que tiene una mayor profundidad que los poritos... ...la cantidad de líquido que está sudando ya ahora mismo. Bueno, pues aquí no solo había suficiente intensidad de luz... ...pero el operador se está ayudando en este caso con una linterna para poder ver mejor. Bien, una vez que transcurre el tiempo de penetración hay que hacer... ...y voy a parar un momento esto... ...hay que hacer el registro de las indicaciones. El registro de las indicaciones, como habíamos dicho, en el eje X vamos a dar la cota... ...vamos a dar la cota hasta el inicio de la discontinuidad. ¿Desde dónde? Desde el borde. La regla la ponemos en el borde, no en este punto, ni en la O que hay por ahí. La ponemos en este borde. Digo eso porque ocurre a veces que la gente toma las indicaciones desde aquí... ...o desde un punto que haya marcado con un granete para determinar el cero. El cero es el propio borde de la prueba de ensayo. Tanto este borde para la coordenada X, repito, y este borde de aquí para la coordenada Y. Vale, pues tomaríamos esta cota y tomaríamos la longitud de la discontinuidad. Y lo registraríamos en un formato específico o en la ficha... ...no sé si se va a mandar una ficha de resultados, pues ahí nos van a pedir... ...que demos la coordenada X, la coordenada Y, la longitud, etc. Y el criterio de qué es, si es una indicación alargada, si es una indicación redondeada... ...eso hay criterios en la norma y habrá que cumplir con los criterios de la norma. Fijaros ya la indicación que empezó a sudar en su momento, la extensión, esto es a lo que yo me refería. Para un momentito, esto es a lo que me refería. Empezamos moviendo esta línea y ahora fijaros la cantidad de líquido que está moviendo. Todo esto no es discontinuidad, la discontinuidad es estrechita. Pero es profunda, porque todo este líquido estaba allí dentro. Bien, una vez que hemos pasado el tiempo de penetración, hemos hecho el registro... ...procedemos a eliminar, valga la redundancia, el eliminador. Para eliminar el eliminador, lo primero que estamos haciendo con un trapo seco... ...sin aplicar el eliminador sobre la superficie, estamos quitando todo ese polvo... ...que se había quedado depositado, que es el revelador, antes de echarle más líquido ahí... ...para no formar un barro, porque si no, si echamos ahora ahí el eliminador... ...lo que formamos es un barro, con el talco, digámoslo así, con el polvillo ese... ...que hemos dejado, se formaría un barro y costaría mucho más quitarlo. Una vez que se haya eliminado, ahora probablemente sí, con un trapo humedecido... ...volverá a limpieza. Esto hay que hacerlo así, porque si no, en operaciones posteriores... ...esa contaminación sobre la superficie puede atrapar, pues yo que sé... ...puede atrapar agua y provocar oxidación, por ejemplo. Y además, en este caso particular, que vamos a hacer una intercomparación... ...hay que eliminar cualquier resto, porque la probeta va a ser luego sometida a otros ensayos. ¿Veis? Ya está con el eliminador que se había empleado también al principio... ...para hacer la primera limpieza, y está haciendo la limpieza final. El famoso revelador este, en este caso, del 9PR5. Puede ser otra marca. Esa es la denominación, concretamente, de Ardor, pero hay otras marcas. Incluso, estamos echando eliminador directamente sobre la superficie... ...para arrastrar posible penetrante que se nos haya quedado por ahí. Pero bueno, parece que ya va bastante limpio. Bien. Y finalmente, en este ensayo de intercomparación... ...y normalmente, cuando estemos trabajando con probetas, que después vamos a reutilizar... ...es conveniente aplicarle una protección contra corrosión. En este caso es una marca industrial, pero vamos, puede ser un tres en uno... ...o una cosa similar a esto, básicamente, para protegerla contra corrosión. Porque fijaros, aquí ahora mismo estamos viendo ya que hay huellas de óxido. Y esta es una muestra del informe, que ha salido algo borroso, pero bueno, en donde... No sé si es esto lo que se le ha... Bueno... Vale. Este es un formato típico de... El registro de indicaciones es carecida a la que tiene la pieza. Ok. Pues, básicamente, este sería un modelo de registro de resultados, en donde tendríamos un registro de la pieza... Un registro de los parámetros de los productos empleados y sus condiciones de uso. Un croquis de la pieza con las cotas. Y una tabla resumen de las indicaciones. Y aquí tenemos las coordenadas X, Y, Z, L y el ancho. Pero si esto se ha recogido en el protocolo, pues habrá que rellenarlo en el formato correspondiente del protocolo. El croquis no lo tiene que mandar el candidato. Muy bien. La limpieza con el ultrasonido, ¿cuándo la consideráis? Bien. Sí. Se ha determinado hacer una limpieza en los lugares... Perdona. La limpieza con el ultrasonido, ¿cuándo la consideráis que se apropie de hacer y con qué detergente o con qué aceite habría que hacerlo? Hay un... Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. ¿Cómo para que no retrasar el ensayo? Porque lo ideal, ideal, ideal sería, una vez acabado el primer ensayo, del laboratorio A, hacer la limpieza con el baño de ultrasonido, que es mejor que esa limpieza con el eliminador, va a ser mejor, antes de que entrase el laboratorio B. Pero estamos sumando al tiempo de ensayo que estamos sumando aquí. Estamos hablando de 20 minutos de penetración, 15 minutos de tiempo de espera en el revelado. Estamos ahí en 35 minutos, más las limpiezas y no sé cuál, pues nos vamos a ir a una hora, hora y algo de ensayo. Si de ahí nos retiramos y ya tenemos el registro hecho y ya nos retiramos, hay que... El ciclo, pues yo calculo que será unos 30 minutos y luego hay que esperar a que enfríe porque el baño de ultrasonido lo vamos a hacer en caliente. Ahí tendríamos otra media hora, con lo cual vamos a ir dilatando. Yo creo o hemos pensado que no sería necesario, si se van a hacer lo que hemos escrito por ahí en un protocolo que escribimos, hablábamos de que se haga el baño de ultrasonidos en el medio de la jornada, si es que se hicieran ensayos en jornada de mañana y tarde, pero si no es así, al final de la jornada se empiezan los ensayos a la mañana, se hacen los dos o tres o cuatro ensayos de los distintos laboratorios y al final de la jornada se hace la limpieza de ultrasonidos para que a la mañana siguiente, si al lugar, la pieza ya esté limpia o si se hace el transporte, bueno, pues el día del transporte le da tiempo a la pieza ya estar... Ya se le da limpia, digámoslo así, al siguiente. Al siguiente. En cuanto al producto, había uno, habíamos puesto uno comercial, pero puede ser de cualquier otro que sirva para cero. O sea, lo que hay que buscar es que ese detergente sirva para cero porque los hay para distintos materiales. ¿Cuánta temperatura tiene que estar el baño? Pues no sé si estábamos en 60 grados. ¿A qué temperatura tiene que estar el baño? 40. 40, 60 grados, me parece que hablábamos. Sí, también estaba en el protocolo. ¿Y si no se pone detergente? Si no se pone detergente, pues es igual que cuando uno se ducha. Tú te puedes duchar sin detergente o con detergente. Es decir, me explico. Tú te... He dicho ducharte, podemos hablar de lavarnos las manos. O sea, tú te puedes lavar las manos sin detergente, pues te las vas a lavar peor que si las lavas con detergente. El baño de ultrasonidos, en definitiva, como entendemos, lo que hacen los ultrasonidos es que ponen a vibrar las partículas. Las partículas de líquido que tenemos dentro de las discontinuidades se ponen en vibración y entonces salen de donde están atrapadas. Si tengo un detergente, como jugamos ahí con la variación de la tensión superficial, mojo más y puedo sacar más. Es lo que hace el detergente. El detergente no es que quite el aceite, es que ayuda a que se desplace. ¿Vale un detergente, por ejemplo, para limpiar vajilla? Sí, yo creo que... Bueno, habría que verlo porque pudiera atacar a la pieza. O sea, lo que hay que ver es que la composición química de ese detergente no nos ataque la pieza. No, claro, pero es que lo digo porque es que eso lo sabes tú a lo mejor, pero los que tengan el baño de ultrasonidos que tengan utilizado no saben... Los que tengan el baño de ultrasonidos tendrán unos suministradores de productos, entiendo, y tendrán que consultar con sus suministradores de productos si ese detergente es el adecuado para el baño de ultrasonidos en limpieza de aceros. Ya. Que no, pues si se hace sin detergente la limpieza va a ser algo peor. Quizá yo lo que haría sería aumentar el ciclo en vez de tenerlo 20 minutos, pues lo tengo media hora y a lo mejor aumentar un poquito más la temperatura. Ya, y creo que también dice al principio... Un inhibidor de corrosión. Eso, que se añada también... Sí, esto es otra cosa, igual. Un inhibidor de corrosión puede ser el típico taladrina. Yo no echaría una taladrina porque tiene componente grasos, porque también es lubricante, pero no se os sea ahora mismo que inhibidor... Igual, o sea, yo trataría de hablar con el suministrador de... Y en último caso, como has dicho, subir el tiempo de duración del baño ultrasonido y subir la temperatura a 60 por ciento... Si no se echa inhibidor de corrosión, lo único es ser más... Tener una mayor precaución al sacarla del baño, se la aprovecha, secarla. Ya. Bueno, secarla lo antes posible y no dejar restos de agua. ¿Pero no comentabas que la haría con el 3 en 1? Sí. No, pero eso fuera. Pero una vez que se sale de la baña el ultrasonido, se ha que volverle a aplicar el aceite, ¿no? Claro. ¿Ese aceite puede ser el 3 en 1? Sí. Vale. Con lo cual, 3 en 1. Claro, o sea, vamos a ver. Haces el baño ultrasonido, como la has mojado la pieza, ha quitado la grasa que ha dejado el último. El último ha dejado la probeta manchada con el 3 en 1. Vamos a hacer aquí publicidad ahora a la marca comercial. Ha dejado la probeta impregnada con ese aceite, ¿no? Vamos al baño ultrasonido, no vamos a llevar el aceite y no vamos a llevar el resto de penetrante que haya podido quedar incrustado todavía en las discontinuidades. Si esto determina, lo seca… Lo sacamos, ojo, ojo, porque la probeta no tiene asa, está en un baño de ultrasonido, si le metemos 60 grados o para arriba se va a calentar, saquemos la probeta con cuidado, con unos guantes para no quemarnos, la depositamos, podemos hacer un secado al aire, nos podemos ayudar con algún trapo para quitar agua, seca con aire caliente y una vez que enfríe echamos el aceite de nuevo. Vale. Pregunta, Julián García, inspección de soldaduras. ¿Qué sistema se seguirá para aportar la documentación como inspector certificado? ¿Cómo? ¿Qué sistema se seguirá para aportar la documentación como inspector certificado? Ah, bueno, vamos a… No, a lo que se están refiriendo… Antes he mencionado yo al inicio de la exposición que era importante las competencias técnicas que tenga la persona que va a realizar el ensayo. En los parámetros que podrían ser exigibles es que el operador que haga el ensayo tenga una certificación de personal que nos garantice que conoce el método de ensayos no destructivos y que al menos la certificación tendría que ser en nivel 1. Y luego hay distintas normas, una de las más extendidas a nivel internacional es la ISO 9712. Entonces, como requisito, que creo que no se ha puesto en el protocolo, no lo sé… Si no recuerdo mal, creo que se ha pedido en el protocolo que aporten esa documentación al órgano competente. El coordinador. Es decir, bien se lo manden o bien el día de la… cuando van a hacer el ensayo que lleven efectivamente el documento que les identifica. No obstante, un campo en el informe suele haber un campo que es poner el nivel que posee esa persona, que posee nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que hay tres niveles de competencia, ¿vale? Y el número de expedientes del certificado. Los certificados son unívocos el número referencial de ese certificado y está ligado siempre a la persona que lo posee. Se tienen que identificar, pero no se ha puesto en la ficha que ponga en el número de expedientes. Bueno, entonces lo que tendrán que aportar al coordinador es una fotocopia del certificado. Se tienen que identificar cuando vayan y efectivamente llevar el certificado. Porque para que el propio, efectivamente, la persona que esté allí encargada, pues tomará nota. Pero no se recoge en la ficha. O fotocopia. Sí, sí, sí. O mostrárselo al coordinador y que el coordinador tome referencia de ese certificado. Vale, pues entonces que sepan los laboratorios que a la persona que manden a hacer el ensayo le tienen que mandar con una copia del certificado para que la muestre al coordinador. Y la registre el coordinador. No sé si hay alguna cosa más. Yo creo que esto ya hace fin aquí. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Por último retiramos el mortero sobrante y enrasamos bien. Gracias por ver el video. Tomamos la medida de dos diámetros en dos direcciones y estas direcciones tienen que ser perpendiculares entre sí. Y ya pasamos al momento de fabricación de las probetas de mortero. Vamos a parar el video porque mi compañero Alberto va a hacer un comentario sobre el papel de filtro que se emplea. Bueno, es un tema ahora problemático con la norma. Bueno, en la norma viene perfectamente descrito que el papel que se tiene que utilizar tiene que cumplir dos características. Una, que tiene que pesar 200 gramos por metro cuadrado y tiene que tener una capacidad de absorción de 160 gramos por metro cuadrado. Ese papel a día de hoy no existe en el mercado. Hasta hace unos años lo fabricaba, había un fabricante alemán, se dejó de fabricar y tenemos un problema con eso. Nosotros, para este grupo, nos recomendamos que se utilice el papel normal de laboratorio que en todos los laboratorios tenemos, la pública RESMA. Esto hemos comprobado que la capacidad de absorción que tiene es de 160 más o menos 20 que dice la norma. El peso en seco no lo cumple, pero por lo menos el peso de absorción de agua creemos que es lo más importante y que sí lo cumple. Entonces, nuestra recomendación es utilizar este tipo de papel. Hemos trasladado este tema al Comité Nacional de Morteros, el Grupo 8, ellos también. Lo han trasladado al Comité Europeo, que lo llevan los alemanes. Los alemanes han reconocido, efectivamente, que este papel a día de hoy es imposible de localizar. Hay una cuestión también que quiero que… Y entonces se les ha pedido, se está pidiendo que se revise la norma para ver qué pasa con esto. Hay una cuestión también que a nivel nacional hay un proveedor de papel que dice concretamente el papel, el 1301 barra 190. Se está vendiendo como que cumple esta norma. Realmente cumple el peso en seco, es este que tengo aquí, pero no cumple la condición del peso en húmedo. Entonces, prudencia por eso y nuestra recomendación es el papel normal del laboratorio. Y en principio, pues nada más, ese es el inciso que quiero decir y que cuando se revise la norma, pues veremos cómo queda este tema. Vale. Antes de que le deis, pregunto a la persona si el diámetro, entiendo que se refiere al de después de las sacudidas, tiene que estar dentro de un intervalo. Sí, para el procedimiento es de 170 milímetros más o menos 5. Bueno, más o menos 5. Una tiene que estar, las pruebas previas que se han hecho con el ensayo, además creo que en el protocolo está indicado, es de 170 más o menos 5, ¿verdad? Sí. Es las pruebas previas que se han hecho, pero bueno, tendrán que declararlo cada laboratorio, lo que les dé a ellos. Entonces, con la dosificación que damos, que va a ser de 290 mililitros de agua con los 2 kilos de mortero. Pues continuamos. Como veis, el papel del que hablaba Alberto se coloca justo debajo del molde. A la hora de aceitar las pruebas, de los moldes, perdón, es muy importante que demos las caras, pero sin tocar el papel de filtro que hemos colocado en el fondo. Sí, porque si no se empaparían de aceite y no de el agua sobrante del mortero. Para fabricar las probetas, primeramente rellenamos el molde hasta la mitad, aproximadamente. Realizamos un pequeño enrase con el molde llenado hasta la mitad, previo a realizar la compactación con los golpes del pisón. Estos golpes del pisón, esta compactación se debe realizar a lo largo de toda la superficie de cada una de las probetas que estamos fabricando. Y tras realizar los golpes del pisón, volvemos otra vez a compactar enrasando. Rellenamos ya de nuevo el molde, la segunda capa. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento que hemos descrito anteriormente. Por último, vamos a enrasar ya la última capa y es fundamental que a la hora de enrasar el mortero la superficie expuesta debe quedar lo más llana posible. El papel de filtro también se pone encima. Y lo tapamos con un plástico, con un film plástico. Y lo vamos a cerrar todo con una goma. Pasamos a identificar las probetas, que esto es fundamental a lo largo de todo el proceso del ensayo, porque veréis que las probetas sufren distintos cambios a lo largo del ensayo y no podemos perder nunca la identificación de las mismas. Introducimos las probetas en la cámara de curado a 20 grados y 95% de humedad relativa durante dos días dentro del molde. Y a los dos días es cuando vamos a proceder a desmoldar las probetas. Lo primero, vamos a identificarlas para no generar ningún error. Como veis, estamos desmoldando con una maza de madera, porque es muy importante al desmoldar tener cuidado de no dañar ni las probetas ni los moldes que estamos utilizando. Hay laboratorios que realizan este desmolde con martillo metálico y ahí podemos dañar los moldes y al final el tamaño de nuestra probeta no va a ser el requerido por la norma. Sí, también la maza puede ser de goma, mientras que no sea metálica, que no daña el molde, es lo fundamental. Una vez que están desmoldadas y perfectamente identificadas las probetas, las vamos a volver a introducir en la cámara de curado a 95% de humedad relativa durante cinco días más. Es decir, en total van a estar siete días en esta cámara de curado, dos en el molde y cinco fuera del molde. Transcurridos los cinco días, las vamos a poner en otra cámara climática a 65% de humedad relativa durante 21 días. Por lo tanto, en total nuestras probetas, cuando termines tu curado, tendrán un curado de 28 días. Tras los 21 días en la cámara a 65% de humedad relativa, vamos a cubrir con silicona las caras más grandes. Esta protección que estamos realizando con celo en las caras pequeñas es para evitar que la silicona caiga en estas capas más pequeñas. Y luego habrá que acordarse de quitarla, simplemente para evitar que se manche con el sellante que se va a utilizar, que en este caso va a ser silicona. En este caso hemos utilizado una silicona neutra de color blanco, pero también es muy recomendable utilizarla transparente, porque a la hora de realizar la rotura a flexión se detecta mucho mejor. Tenemos que asegurarnos que las cuatro caras grandes de la probeta quedan bien cubiertas de silicona. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a separarla en dos mitades y hay que tener mucho cuidado al separar estas dos mitades y es mejor que nos ayudemos con un cúter para que la capa de silicona en ningún momento se separe del mortero, puesto que si la capa de silicona se separa del mortero vamos a aumentar la superficie de contacto entre el mortero y el agua durante el ensayo del coeficiente de absorción capilar. Como ha comentado antes José Luis, aquí se utiliza la blanca, pero si se utiliza una transparente la zona de rotura se ve a simple vista, entonces con el cúter es más fácilmente cortarlo por la zona adecuada. Identificamos cada mitad Y vamos a pesar las probetas porque debemos llegar a peso constante tras secado de las probetas en estufa. Una cosa que queremos insistir es respetar los pasos que dice la norma de sellar, romper y secar. Porque hay laboratorios que los cambian y que el secado, por ejemplo, lo hacen antes y hacen al final el sellado y nos dan cuenta que en ese tiempo en el que están haciendo el sellado está absorbiendo la probeta, la humedad. Entonces, es sellar, romper y secar. Y al secado respetar los intervalos de 24 horas hasta constancia de masa. Porque hay gente que por si se quiere ahorrar las pesadas igual lo deja tres días y dice que con tres días ya es suficiente. Igual no. Hay que estar seguro de que se ha llegado a constancia de masa. Entre dos pesadas consecutivas en diferencias de 24 horas, la diferencia sea menor a 0,2%. Y como se indica en el vídeo, es muy importante atemperar las muestras en un desecador antes de realizar la pesada cada 24 horas. Y una vez que alcanzamos el peso constante, pues pasamos al ensayo propiamente dicho. Es importante que siempre hay que colocar la superficie de rotura en contacto con el agua. En el caso de que no tengamos una cámara climática para poder mantener el 65% de humedad relativa a las probetas, ¿están en un táper o en un recipiente que se pueda tapar durante el tiempo que transcurre el ensayo? Bueno, la norma dice que se tapen. Lo que pasa es que los laboratorios ya tienen cámaras de estas y se controla fácil. Pero con cubrir valdría, siempre que las condiciones ambientales no sean excesivamente de mucho calor en el laboratorio, ni alta humedad o baja humedad. O sea, por lo menos cubrirlo. A la hora de pesar las probetas, tras estos 10 minutos, es importante que apoyemos la superficie de contacto con el agua en un trapo o en un paño para eliminar restos de humedad que pueda tener la probeta, humedad superficial. Volvemos a colocar las probetas en contacto con agua hasta un total de 90 minutos de ensayo, en las mismas condiciones que hemos especificado antes. La bandeja se autoriza con ese soporte. Valdría, en lo que dice textualmente la norma, una bandeja con unas varillas de vidrio finas. El objetivo es que el contacto con las probetas, las superiores de probetas y el soporte sea el menor posible. Y con la pesada 90 minutos y la ecuación que aparece en la pantalla, pues pasamos a calcular el coeficiente de absorción de agua por capilaridad, tal y como se observa en el vídeo. Y hay que tener en cuenta que la media será de los distintos valores de las probetas. El tiempo total, los 90 minutos, contando los 10 primeros minutos que hemos metido antes. Sí, es desde el inicio. El tiempo cero es el que ya están las probetas secas, la sustancia de masa. En esas condiciones se introducen, a los 10 minutos se pesan y luego otra vez 80 minutos suplementarios en agua hasta completar los 90 minutos totales. Se ha puesto en el vídeo, el texto dice, para intentar dejar eso claro, en el minuto 10 y en el minuto 90. La diferencia es entre lo que pesa en el minuto 90 menos el peso al minuto 10. Bueno, pues no veo más. Muchas gracias a todos. Pero vamos a darme un segundo porque va con cierto retraso, pero bueno, yo creo que no hay unos segundos de retraso por si alguien va aquí y tuviera alguna pregunta, pero no parece. Bien, pues damos las gracias a Alberto y a la presentación del vídeo. Y entonces pues ya damos por cerrada la jornada, aunque vamos a aguantar dos o tres minutos por si llega alguna pregunta que se atrase algo y tal. Y nada, y ya pues cualquier duda que tengáis, pues podéis dirigirlo a los coordinadores que se dirigirán a nosotros para que la resolvamos. Entonces, esperando que la jornada haya sido de vuestro interés y que os hayan aclarado conceptos, los vídeos, los aplicativos, estos, pues damos por cerrada la jornada. Muchas gracias. Quiero aclarar que la ficha de materiales, pues que se observa la errata que nos ha comentado un laboratorio y que por consiguiente, pues que recibiréis una ficha de materiales nueva que sustituye a la que se os mandó a principios de esta semana. Esperamos poderos la mandar este viernes y como muy tarde, el lunes que viene, las tendréis otra vez en, bueno, pues en vuestros correos. Muchas gracias por haber asistido. Y lo único que variará de todas las fichas de materiales será el error que se ha comprado en esta. O sea, las demás serán la misma, pero se mandará un nuevo, para que estén todas dentro de la misma hoja. Muchas gracias. Muchas gracias.